A quererte no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Pero hoy yo decidí todo romperlo Yo sufriré pero será un mejor final ¿Cómo dice esa vaina? Vete, de veras Yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Prefiero ser el loco que antes fui O vete Yo no sé convivir con la mentira Viviendo una traición así prohibida Prefiero ser el loco que antes fui ¡Camaña! O vete, aléjate de mí ¡Vamos! Me gusta esa vaina, hombre ¡Va a irme! ¡Venirte también a lo mismo! ¡Acompañarte! ¡Empiérate! ¡Ya! ¡Esta día que me encanta esa vaina! ¡Tú sabes que sí! ¡Estas navidades son para gozar! ¡Estas navidades son para gozar! ¡Ay, yo quiero rabo, mujeres! ¡Vamos con azar! ¡Ay, yo quiero rabo, mujeres! ¡Vamos con azar! ¡Vamos con azar! ¡Vamos con azar! Yo quiero el rabo, yo quiero el rabo, yo quiero el rabo, yo quiero el rabo, yo quiero el rabo. ¡Me gusta esa vaina, Mayimba! Esta vaina se va a pegar. ¡Al mundo conmigo brincando! ¡Me gusta esa vaina, Mayimba! ¡Entiendes, Yefri! ¡Tú lo sabes, Mayimba! ¡Yo sé que a ti te gusta esa vaina! ¡Me encanta! Yo quiero el rabo, 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 yo quiero el rabo. ¡Ay, yo llame a Wilson Montana, que yo llame a Wilson Montana, Dali B.M. ¡Esa es tu hermana, Dali B.M., ese es tu hermano! ¡Quiero el rabo, quiero el rabo, sí, 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 quiero el rabo, sí, 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 quiero el rabo, sí, 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 quiero el rabo, sí, 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 quiero el rabo. ¡Mayimba! ¡Tócame esa vaina, tócame esa vaina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!